Veamos, así estamos presentes, con esa única vez que se ha llevado a cargo, con esos recuerdos, de esas religiones que nos dejaron, nosotros, a hoy, que está unido el pueblo, que siempre hemos estado unidos, con la situación que hemos tenido, con el paraje, como se lo toma nada más, estamos preparados. Veamos, veamos, veamos el pueblo que estamos unidos, es un solo pueblo, como usted ya lo ha dicho, es un solo pueblo, es un solo pueblo, y que me olvido, estar aquí unidos, aquí felicitando el pueblo, con las máximas autoridades, los compañeros de ellos también, esa fuerza, los han brindado, por ser compañeros, los compañeros de aquí también, estamos trabajando, este trabajo que estamos haciendo, es para ver un tipo de generos amantes, a mí, sin ayudar a los compañeros, y no solo con el otro, que se ha llevado la vida, y esperemos en Dios, que sigamos unidos como hasta hoy, que Dios nos bendiga, no tener acciones en esta religión, en esta religión, que se va a llevar a cabo, para este año, 725 aniversario, hasta larenda del Vaticano de Sanontín, la fecha de la Iglesia, la fecha de la Iglesia, muchas gracias, compañeros, sean bienvenidos, que es un doméstico que es un doméstico, y todos los distintos. Gracias. 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 Gracias.